¿Qué es la Asamblea Constitutiva? La Asamblea Constitutiva de Trabajo de la República Argentina y luego con el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, del cual seguimos siendo asociados. Fue nuestro mentor, nuestro compañero, nuestro amigo, Héctor Polino, que en ese momento, además de ser un prestigioso dirigente del socialismo, era el secretario de Acción Cooperativa de Raúl Alfonsín. Con Ático, mis relaciones antes que Ático naciera, es más, yo le otorgué la partida de nacimiento a Ático. Y yo que era un defensor acérrimo del cooperativismo, bueno, vi con muy buenos ojos ese entusiasmo que Alfredo Grande tenía por cuanto antes comenzar a trabajar con un grupo de gente que lo rodeaba, de modo que fue para mí una gran satisfacción. La cooperativa de trabajo es justamente el trabajo en cooperación. Y plantear en la salud mental, la cooperación entre profesionales y usuarios, odio la palabra usuario. Yo sigo usando la palabra paciente, que no me parece una mala palabra. Paciente no implica sometimiento. Pero bueno, ahora se usa usuario. Las obras sociales se usan beneficiario. En lugar siempre me parece un chiste malo, ¿no? Pero bueno, con nuestros pacientes, nuestros profesionales, cooperamos. Cooperamos todo el tiempo. Y el marco de la cooperativa de trabajo es un marco histórico, político, ético, ideológico, muy importante. Como cooperativa de trabajo, Ático es un ejemplo. Porque en general, las cooperativas de trabajo están centralizadas en el área de la actividad manual. No es común la actividad intelectual o profesional. Ático es una profecía. Ático fue la profecía de que podíamos, en esa época se luchaba por la ley del psicólogo. Entre psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, acompañantes terapéuticos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, todas las especies que conforman el arca de Noé, de la salud mental, podíamos cooperar. La profecía nuestra es la cooperación. Sin jerarquías. Siempre digo, Ático admite asimetría, pero no jerarquía. Lamentablemente, se confunde lo jerárquico con lo asimétrico. Entonces se busca lo horizontal. Lo horizontal es un pantano donde te vas hundiendo. Hay que buscar asimetrías. De experiencia, de conocimiento, de vida, de deseo. Bueno, las personas que fueron importantes para Ático, el primero fue Tropolino. Después los primeros fundadores. Graciela Ventrici, Nora Faibisovich, Piti Anglade, Claudio Díaz, María Rosa Gandini. Porque esto no era nada. Esto era un depósito de quesos, pero quesos realmente, no una metáfora del queso. Quesos. Y tuvimos que construir todo. Y después lo que se fueron acercando, muchos docentes, hay personajes que nos han apoyado muchísimo. Juan Carlos Golnovich, su bailarista muy prestigioso. Silvia Bleigmar, estuvo acá en Ático varias veces. Digo la gente que estuvo en Ático, ¿no? Diana Mafía. Son tantos. Yo tengo una frase que dice, yo tengo muchos hermanos y con un poco de esfuerzo también los puedo contar. Pero realmente tendría que hacer un listado y uno siempre es tan injusto, ¿no? Mi relación con Ático es que yo soy fundadora de Ático. Desde el primer momento, desde 1983, porque la cooperativa se fundó en 1985. Nosotros habíamos compartido con Alfredo y con María Rosa Gandini la formación en psicoanálisis. Alfredo y yo veníamos de la medicina, María Rosa de la psicología. Y con Susana Faena, otra fundadora, habíamos compartido el trabajo en una institución que se cerró de una manera violenta y nos quedó como una deuda. Mira, Ático es como una mariposa que cabalga en el milenio. Si cumple 30 años, tiene un ala en el siglo pasado de 15 años y otro ala de 15 años en este siglo. Yo conocí a Ático por Alfredo y en realidad me es muy difícil separar Ático de Alfredo. Acababa de regresar de mi exilio cubano cuando Alfredo me invitó para Ático a una mesa redonda, en unas jornadas que organizaba y eso debía ser el año 85, tal vez 86. Y era una mesa redonda donde estaba con Gregorio Barenblit y con Tato Pavlovsky. Para comenzar, tanto él como yo y María Rosa Gandini pusimos nuestros consultorios acá, en este lugar. Y empezamos a pensar una asociación sin fines de lucro, me acuerdo, destinada a la comunidad, con ideales fuertes. Piensen que era el 83. En el 83 recién salíamos del terrorismo de Estado y teníamos la ilusión de recuperar la democracia de una manera plena. Así que esto fue una fundación un poco militante en ese sentido. Fue una opción, una alternativa a la estructura convencional con la que se administró el psicoanálisis, tanto el psicoanálisis freudiano más ligado a la Asociación Psicoanalítica Internacional como el psicoanálisis lacaniano. Me da la impresión que Ático mostró que hay otra manera de organizarse, otra manera de pensar, que no sea a través de la repetición y a través de quedar bajo la influencia de las asociaciones y de las instituciones que tienden a glorificar a sus maestros y que tienden a instalar fundamentalmente estructuras muy dogmáticas y muy verticalistas. Entonces me parece que lo que Ático demostró es que se puede sobrevivir de otra manera, se puede pensar de otra manera y es más, se puede pensar. Mi nombre es Susana Gersenson, soy psicóloga y me acerqué a la cooperativa en el año 96, después de cumplir el periodo de prueba, me asocié en el año 97 con Gabriela Gamboa y Lelia Sarmiento. Llegué a la cooperativa a través de una ex asociada que nos invitó justamente a Lelia y a mí, que no nos conocíamos. Desde ese momento, bueno, estoy acá, he desarrollado mi trabajo, mi persona, mi espíritu cooperativista. Acá adentro he crecido en muchos aspectos. Tuve la oportunidad de ser elegida cuatro veces consecutivas como presidenta. Ocho años, bueno, ocupé varios cargos en el Consejo de Administración, que es quien dirige a la institución. Y actualmente, además de ejercer la clínica, estoy como directora de integración cooperativa. Y como este es un lugar a donde permanentemente generamos ideas, mientras escuchaba a mis compañeras y compañeros antes, se me ocurrió pensar este lugar también como directora de implicación cooperativa. Porque realmente en cada cosa que hacemos nos implicamos permanentemente, que es más que integrarnos. Y se me ocurrió esa idea. Pero me parece un mérito mucho mayor que hayan podido sobrevivir 30 años en un contexto como el que significó los años posteriores a la dictadura militar, que ha sido un contexto dominado por los valores capitalistas, de lo que se conoce como el capitalismo tardío, el neoliberalismo, todo este contexto tan hostil, tan poco propicio para una institución con estos ideales, estos principios y estos valores. Entonces, el mérito mayor es que hayan sobrevivido estos 30 años y bien, con buena salud. Por eso lo que les deseo es feliz cumpleaños. Bueno, yo soy Gabriela Gambúa y ya dije, ya me asocié el primero de mayo, bueno, no, el primero de mayo, perdón. Bueno, en la Santa Pola, todos los 20 años. En el relato, sí, todo el tiempo. Y bueno, ahí entré con Lelia Sarmiento, que hoy no está, pero está. Yo soy Susana Mago, llegué a Ático porque lo conocí al doctor Alfa Grande, en un momento donde había un programa de radio que yo escuchaba, Mate Amargo, que en un momento representaba bastante para nosotros y donde conocí gente, la verdad que increíble, maravillosa, bueno, por supuesto a él y todo lo que decía, que para mí era absolutamente nuevo, nunca lo había escuchado, psicoanalisis implicado y, bueno, toda una cantidad de conceptos. Así que, bueno, me acerqué a la cooperativa justamente por eso y la verdad que se trabajó, o al menos para mí, digamos, era como la conexión con otro tipo de gente, con el sufrimiento de otra cantidad de gente bastante desposeída. Y, bueno, qué decir, acá la verdad que aprendí tantas cosas de mis compañeros, bueno, la nombro a Lelia, por supuesto, que era una referente de la fuerza, de la energía y del que todo se podía, cosas que a veces por ahí yo me resistía o, bueno, todas ellas, sin embargo, nos hacían hacer las cosas sí o sí. Por supuesto, a todos, a todos mis compañeros, porque cada uno tiene algo que, no sé, particular que a mí me ha formado, me ha enseñado muchísimo, agradezco a todos. Y, bueno, hace muchos años que ya estaba tratando de pensar también cuánto y no me acuerdo, pero son muchos años, eso sí. Bueno, tú le bajamos el cuadro. La verdad que Ático tenga, que exista Ático, que sea una cooperativa de salud mental, hay, creo que es la única, y la única en Latinoamérica, como cooperativa conformada de salud mental, de un grupo de trabajadores de la salud que piensa en una forma cooperativa y no como negocio. La salud mental está muy ligada al negocio y en general, ¿no? Entonces, si uno no paga, no tiene posibilidad de atenderse. Hay escasos lugares, porque el estado del hospital público, los espacios públicos son muy pocos y muy difíciles de conseguir asistencia allí, y que exista una cooperativa pensada de esta manera, como, bueno, como se lo piensa Ático, y como viene trabajando, donde no solo hace atención de gente que necesita, sino que hace formación, que hace apoyo a la comunidad, que hace talleres, que hace encuentros. La verdad que Ático tiene que tener 30 años más, por lo menos. En realidad, con Ático hay una relación que nos une en ese campo tan, a veces, difuso y tan especial como es el llamado campo popular, pero es una organización, la nuestra, que trabaja con niños. En realidad es una organización que adultos y chicos piensan en cómo desafiar una nueva utopía de la vida, ¿no? Y en ese camino uno se va encontrando con otros colectivos que están en la misma lucha, desde otro lugar, desde otra forma, desde otra óptica, ¿no? Desde la salud mental o desde el diario vivir, como es el caso nuestro. Desde la situación de vulnerabilidad, desde el derecho, entonces yo creo que es lo hermoso que tiene que ver con una idea comprometida de la vida. Yo creo que eso es lo que nos une con Ático, ¿no? Cada uno le pondrá el nombre que desee, en el caso de Ático habla de una implicación, en nosotros es opción de vida, todos términos que resumen una misma idea, ¿no? Una misma idea de país, una misma idea de vida humana, ¿no? Que nos debemos. Entonces yo creo que Pelota de Trapo y Ático, circunstancialmente nos encontramos, como dice Alfredo, en un colectivo 45 y nos conocimos. Pero son esos colectivos que nos llevan a una cosa más profunda, que es pensar qué es posible otra utopía de la vida. Ático siempre ha estado, digamos, desde que nos conocimos y demás, hemos estado juntos en las distintas instancias de desafíos que vamos, como ahora, a festejar los 30 años. Que realmente creo que ese es el desafío enorme, decir, bueno, llegamos a los 30. Esta cosa que dice muchas veces Alfredo, que creo que Alberto lo tenía, esta coherencia de no haber bajado brazos. No es broma 30 años, el Otra de Trapo tiene 38. Son muchos recorridos de vida. Es un país, es una historia, además es una historia clave en el país, porque no en vano, después de la dictadura militar, para nosotros se configuró un nuevo país, ¿no? Y yo creo que no es casual que nos hayamos conocido, no es casual que estemos conectados y que tengamos ese desafío grande, que yo creo que es la posibilidad de que podamos ser una sociedad feliz. Feliz y que eso implica, obviamente, una sociedad de igualdad, una sociedad de justicia, que estamos bastante lejos, pero bueno, siempre está el camino para andar. Creo que la salud pensada de modo cooperativo, pero la vida pensada de modo cooperativo, hace énfasis en la resolución de los conflictos a partir de una comunidad. Pensar una cooperativa tiene que ver con pensar funciones muy diferentes conviviendo para objetivos comunes y pensar en exaltar la riqueza de cada uno y el hecho de que cada uno es indispensable en esa convivencia, en esa cooperativa, es indispensable para ese logro. Si pensáramos la sociedad de la misma manera, se construye salud mental de ese modo. Así que a mí me parece que el modo cooperativo y no solamente en salud, en prácticamente todas las cuestiones que nos toque llevar adelante, es una especie de alternativa a un modo individualista, competitivo, meramente racional, donde no se valoran las emociones. Y yo creo que son modos, estos otros, individualistas, competitivos, etc., muy enfermantes. Así que me parece que en muchos sentidos el modo cooperativo es un modo mucho más vinculado a la salud. Mi aporte es gártico. Bueno, yo fui legisladora durante cuatro años, legisladora de la ciudad. Y en una de las tantas charlas con Alfredo y el equipo, con Susana, bueno, se comentó que tenía muchos problemas para seguir sosteniendo esta casa, que esta casa es alquilada. Y bueno, saber que el alquiler en la ciudad de Buenos Aires, en todo el país, pero particularmente en la ciudad de Buenos Aires, sostenerlo es muy complicado. Entonces, se nos ocurrió charlando de por qué no hacer una campaña, un trabajo con el gobierno de la ciudad para que le puedan dar a Atica una casa. Hay muchísimas viviendas, terrenos, espacios de la ciudad que están concesionados, dados, otorgados, uso gratuito se llama, uso para el uso de distintas organizaciones que trabajan para la comunidad. Entonces, se me ocurrió que podíamos empezar a trabajar con el gobierno de la ciudad para que le puedan dar a Atica una casa. Me parece que Atico ofrece ese espacio para pensarnos dentro de la democracia con nuestras esperanzas, pero también con nuestras frustraciones en la realidad. Y también que tiene ese aspecto balsámico, ese aspecto de llegar a un lugar donde nos van a comprender, donde nos van a acompañar, donde incluso en casos muy difíciles van a decir, bueno, a ver, qué inventamos para poder lograr este objetivo de incorporar estas personas a la comunidad y hacerlas sentir valiosas y queridas. Este cumpleaños de Atico es también un cumpleaños de nuestras ilusiones, de nuestras esperanzas y nuestros altibajos en estas décadas. Quisiera agregar algo que yo escribí hace muchos años y que siempre digo en ocasiones muy especiales, y esta vaya si lo es, ¿no? Un euforismo implicado que tiene que ver con mucho de lo que estuvimos hablando, con los soles, con los deseos, con las convicciones, y que, bueno, lo presento para compartirlo, para compartirlo con ustedes, que seguramente les van a encontrar el profundo sentido que tiene, sobre todo en este momento. No tengo la certeza de una tierra prometida, pero tengo la convicción de una lucha compartida. La verdad que lo que quisiera agregar es un agradecimiento enorme, digamos, a Alfredo y a los compañeros y compañeras de Atico, porque la verdad que cada luz que para nosotros se va, que se acerca, que, bueno, hace más fácil pensar a veces los dolores o las desilusiones o los momentos duros, ¿no? Entonces, este, hemos atravesado y estamos atravesando y lo que va a venir no parece ser más prometedor. Así que, un agradecimiento enorme por pensar juntos, por trabajar juntos y porque, como decimos en el Movimiento Chicos del Pueblo, con ternura venceremos. Buscamos la idoneidad y la idoneidad es una palabra que quedó perimida. La idoneidad es la capacidad para hacer algo, para el objetivo de Atico, que es este, salud mental, cosa de todos y que en el Estatuto está dicho de otra manera, mucho más larga, mucho más burocrática, pero esa es una condensación perfecta. Salud mental, cosa de todos en un marco de justicia por mano propia, o sea, de autogestión. salud mental, cosa de todos en el marco de la autogestión. Eso es Atico y eso va a seguir siendo Atico. ¿Atico será eso o no será? de autogestión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!